¡Eh! ¡Lo has llegado a mi uno! ¡Lo has llegado! ¡No! ¡Puja a este poco en el surah! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Exacto. ¡Vamos, pasPeane! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No me voy a descargar. No me voy a descargar. No me voy a descargar. ¿Qué va a descargar? Ya. Está bien. No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! ¿Estás? No nos cuido. No me cuido. No me cuido. No me cuido. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cue kannst? ¿Corto, la? ¿Eres? ¿Me cuido, lal ? ¿Eres? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.